de los tres niños murieron en un incendio que asoló el barrio, la frontera del municipio colombiano de Chinchiná, esto en el departamento de Caldas. El director de la unidad departamental de gestión del riesgo de desastres de Caldas dijo que no descartan que haya más víctimas mortales ya que hay varias personas ingresadas en los centros de salud. Las llamas superaron los cuatro metros de altura y destruyeron unas 21 viviendas, algunas de ellas de madera. El incendio se originó según los primeros datos debido a la mala manipulación de un fogón y su magnitud obligó a las autoridades de Chinchiná a pedir ayuda a los bomberos de los municipios cercanos.